¡Buenas amigos y amigas! ¡Sentíos bienvenidos de nuevo a Metro Exodus! Aquí ya sabéis, como siempre, con vuestro buen amigo, Belrion. Muy bien amigos, aquí estamos de nuevo, Metro Exodus. Parece ser que ahí estábamos muy alto en el anterior gameplay, al final que se ponía... ...a temblar a Artyon, amigos. Y todas esas cosas... Ah, por aquí hay como un algo, ¿no? Que baja. ¡Uh! Esto es la boca del lobo, amigos. No, no quería hacer eso. ¡Ey! Aquí hay una mejora, amigos, también. Ok, ¿y eso sube a alguna parte? ¡Uh! La araña, se me ha cruzado. Vale, saca un poquito así, que quiero ver el reloj. Vale, aquí me están viendo... ...de lleno, amigos. ¡No, no, no! ¡Uf! Que se hace daño con nada. Vale, vale, ok. Parece ser que había otro camino para poder bajar. ¿Qué es eso? ¿No habrá por aquí alguien? Amigos. O sea, habría otro sitio para poder bajar. O sea, ha bajado ahí de chiripa, ¿no? Ah, que son esas campanas las que suenan, ok. Pues yo me estaba ya acojonando, amigos. ¡Qué narices! Parece ser como un sitio, un lugar así... Liuda, no lo entiendes. Que no quiera irme contigo no significa que esté de acuerdo con Román. Se cree un gran líder, pero ni siquiera él os hará llamarme a mí ni a nadie del campamento cobarde. Aunque prefiramos morir antes de disparar a la gente. He decidido quedarme porque, si no, ¿quién va a impedir que los mutantes del pantano invadan el bosque? Si alguna vez lo hacen, todo nuestro sacrificio, nuestro duro trabajo, incluso nuestros crímenes, habrán sido en vano. Los mutantes lo destruirán todo y reducirán a cenizas el bosque, nuestro hogar, y lo convertirán en su guarida pestosa. ¿Crees que estoy loco por pensar eso? Me da igual, estaré loco, pero te deseo el mejor de las suertes. Yo me quedo. Alex. Ok. Muy bien, otra pieza. Estamos cogiendo... Bastantes historias. ¿Qué será mejor, ir por ahí o seguir por aquí arriba? Allí parece haber cosas, ¿no? Vamos a bajar. Vale, vertión. Vale, productos químicos. Más productos químicos. Y este tenía como historias. Amigos. Ok, y ahora parece que no se hace tanto daño cayendo. Pero a veces me he hecho daño de una forma ridícula. Amigos, pero de una forma bastante ridícula. A ver si conseguimos llegar a la presa. ¿Qué tal está Ana? A ver, aliosa también. Sé que está vivo, pero espero que no le hayan hecho daño. No haya conseguido escapar bien. Gracias a Olga, ¿no, amigos? También, gracias a Olga y eso. La verdad es que es un entorno fantasmagórico, ¿eh? Apágame esta... Esa lucecilla, sí. Esto parece ser que no tiene más pérdida, ¿no? Es todo de frente. Voy a darle un poco de vida, ¿no? Vamos a correr un poco. Ahora se aparece el oso ese bestial, amigos. Ey, dice que es para allá, ¿no? Ah, que es por ahí. Ok, vale. Que es por ahí. Yo pensaba que era todo recto, todo recto. Todo el rato. Ah, hay que tirar allí. Ok. Me gustaría bajar de una forma un tanto segura. Si puede ser. Vale, por aquí. Ok. Nos han visto, amigos, o algo. He oído un silbido, desde luego. Buah, me voy a acabar metiendo en el agua. Sí, lo estoy viendo. Así se apaga del todo. Que allí parece haber gente, ¿no, amigos? Parece haber movida. Mira, viene otro. Detente ahí. Sí, el cabrón quiere un bote. ¡Liquídalo! Contamos hasta cinco. Uno. Dos. ¡Está ahí abajo. ¡Está aquí! ¡Demonios! Me han pillado, amigos. ¡Puede contar! ¡Guare, incluso! ¡Lo tengo acorralado, chicos! ¡Necesito recargar! ¡Me están viendo! Es que no puedo ir por aquí, ¿verdad? Por ahí me voy a ahogar. Además es hacia allá. O sea, tengo que pasar por aquí por narices. O sea... ¡No puedo registrar este lugar, chicos! ¡Dios mío! La que estamos liando, amigos. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Será mejor que salgas ya. Si tanto miedo tienes, deberías haberte lo pensado antes de venir. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y hay que ir hacia allá. Que no encuentro ni una forma de poder ir hacia allá. Me van a ver. ¡No, no, no, no! ¡Dios! ¡Vamos a correr! ¡Dios! ¡Que nos cazan! ¡No sé! No sé... No sé... No sé dónde narices hay que ir, amigos. Hacia allá, dice todo el rato, pero no sé dónde. Creo que prefiero no asomar la cabeza. ¡Apaga esto! ¡No puede pasearse por nuestro territorio! ¡Por Dios! ¡Apaga eso! ¡Por qué madre mía! ¡La agencia sería ahí abajo! ¡Lo tengo por el lado, chicos! Vale, y ahora, ¿para dónde narices hay que tirar, amigos? ¿Para allá? ¿Cómo? ¿Cómo, amigos? Vamos a apagar todas las luces. Aunque no sé si queda más gente aquí, ¿eh? Porque a lo tonto nos hemos cepillado aquí a puñetazos a todo el mundo. Vale, hay que salir con una barca, ¿verdad? Tiene toda la pinta. Ah, es esa de allí, ok. Vale, es esa de ahí. Bien, amigos. Creo que al final hemos acabado con todo. Sí, yo creo que sí. Pues no, por ahí se les oye. ¡Vamos, Artión! ¡Dios! La luz, la tenía que haber apagado. Sí, la luz. La luz de la barca, amigos. Vaya tiro más metido ahí de gratis. Ok. ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? ¡Qué poco me gusta esta parte, amigos! ¡Qué poco me gusta esto! ¡Qué poco me gusta esto! Parece ser que es por aquí. Ok. Vaya luminosidad de repente, ¿no? Ey, es para allá, ¿no? Amigos. Dice que es para allá. Desde luego. Pero igual hay que dar la vuelta, lo que sea. No funciona. No funciona, amigos. Cada vez indica una cosa la flecha, ¿sabes? Cada vez la flecha del reloj, ¿verdad? Antes indicaba para un lado. No hay luz, ¿no? No. 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 Que no hay luz. Ok. ¡Vamos! Parece ser que lo he encontrado Lo de dar la luz, amigos Y ahora estoy rodeado de bichos Tenemos que volver al ascensor Que es para allá, ¿no? No, era al revés, ¿no, amigos? Es que el reloj no hace lo que le sale de ahí, amigos Tiene que funcionar, ¿no? No jodas Vale, parece ser que había que dar aquí la luz otra vez Que estaba apagado Aparte de lo del generador Vale, amigos Y espero que ahora sí que funcione Ahora sí Bien, amigos Ok Me faltaba dar lo de las luces, sencillamente Voy a quitar yo la mía Tampoco, pero bueno Se ve bastante como Estaba lleno de bichos Madre mía Bien, dame cositas así para lutear Vale, esa luz deja la dada, sí Uh, ¿quién es este almirante? Estás como una cabra El bandido Estás aquí Lo que quiere decir que todos esos gusanos cobardes y aspirantes de pirata están muertos ¿Me equivoco? No hace falta que respondas Todo el mundo sabe que nunca me equivoco Que le estén Quizá deberíamos ser hospitalarios con él, almirante Es un invitado Aunque también es un bandido Buena idea Siéntate, bandido Tomemos un té Seguro que nunca has probado nada igual Yo mismo lo he recolectado, secado y preparado Esta panda de inútiles no me ayuda a nada Al menos tampoco comen mucho ¿Verdad, muchachos? Anda Anda, sentarse con ellos Estáis como una cabra O sea, estáis como una cabra Callad de una vez Montáis más jadeo que los acuas al sol Madre mía, amigos Vámonos Este tío está como una cabra, eh Vamos a dejarle ir su mundo de yuppie Madre mía Y vive con todo plagado de bichos alrededor Hombre, es un buen escudo Si no tiene que salir Pero el problema es cuando tienes que salir Vale, ahí no hay nada No eres más que una rata Como ellos Vamos con lentitud Mientras reparamos la vía He enviado a dos hombres en busca de la medicina para Ana Katia averigüó su nombre Pero era una cosa Incluso Nos hemos tragado rabitas Adiós Adiós Dios, no jodas No jodáis que está el bicho este otra vez por aquí Esperaos un momento Madre mía Igual tenía una mesa El de De trabajo o algo de eso Dios Vale, le voy a meter eso de tiempo Pero vamos, tampoco tenemos nada más Vale, ¿esto qué le podemos meter nuevo? Culata pesada Vale, ya está doble Ok, cámbiásela Mira 4X Sí, sí Ponle esa Cargador mediano Ok Perfecto, amigos Vale, o sea que ahora tiene Un cargador con 4 flechas Con 4 virotes No hace falta recargar Puedes Puedes dispararla seguidos O como No me ha gustado nada Se ha oído por ahí el oso ese ¿Qué por aquí? Nada, ¿no? Y por aquí Joder, chavales Madre mía Ja, ja, ja Qué bestialidad Ok No quiero volver a ver al señor del bosque Por Dios El pedazo oso ese Voy a tener pesadillas con él ¿Qué ha sonado? ¿Pero qué dices? Voy a poner las explosivas Ya sé que no tengo muchas Y preparado los cócteles Molotov Tenemos visión nocturna ya Ah, no, no tenemos No sé por qué Si yo la tenía, amigos La visión nocturna Bueno, pero más o menos se ve Es tan fácil sombir No temen ¿Qué? No, 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 no No, no, no 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 hay ¿Qué pasa? ¿Por qué falla la linterna? ¡No jodáis! ¡Buah! ¡No jodáis, amigos! ¡Que nos falla la linterna! ¡Buah! ¡Sucesos paranormales! ¡Pero qué locura es esta! ¡Madre mía! ¡No sé si era por aquí, amigos! ¡Pero vuelve a funcionar la linterna! ¡Madre mía! ¡Pegado un sprint! ¡Digo, anda ya! ¡Me voy corriendo! ¡Pero de forma literal! ¡O sea, me voy corriendo! ¡Madre mía! ¡Pero qué putada de zona es esta! ¡Qué le dice, chaval! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡No es por ahí, ¿verdad? ¡Dios! ¡Por allí! ¡Pero que vienen bichos! ¡Vamos, que vienen 50 bichos! ¡Por Dios! ¡Ábrelo, Artión! Yo estaría... ¡Vamos! ¡Yo estoy ahí metido! ¡No se abre, ok! ¡Vamos, no os jodáis! ¡Vamos, no os jodáis que no se abre! ¡Vale! ¡Hay que seguir el cablecito! ¡Ok! ¡Qué putadas son estas! ¡De verdad! ¡Me carga bien a la linterna, Artión! ¡Ah, está allí, ¿no? ¿O no? Parece ser que está allí, amigos ¡Ok! ¡Ey! ¡What happened? ¡Venga, dime qué tienes! ¡Seguro que no es tan fácil! ¡Madre mía! ¡Vale, amigos! ¡Pues hay que buscar un bidón de gasolina! ¡Ok! 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 ¿Dónde creéis que habrá uno, amigos? ¡Arriba! ¡Arriba habrá algún bidón de gasolina! ¡Donde hemos estado! ¡Por aquí! ¡Por aquí hay cosas! ¡Mira, a ver, sí! ¡Dime qué tiene! ¡Ah, sí tiene! ¡Ok! ¡Vale! O sea, que este sí que tiene ¡Vamos! ¡Vamos a ver, amigos! ¡Pero que es para abrir la puerta, ¿no? ¡Justo! Vamos, antes de que se vaya la luz, amigos ¡Ok! Antes de que no tenga fuerza eso Vale, hemos abierto la puerta ¡Carta ensangrentada! Aquí no había ninguna dresina ¿Por qué pensamos que habría una? Si los merodeadores la usaban para venir Pero no habían dejado a alguien protegiéndola Cuando esa persona se dio cuenta De que los demás no iban a volver Se fue con ella Y parece que nosotros tampoco vamos a volver Las arañas hacían ruiditos Desde los rincones más oscuros Mientras íbamos para allá Pero al volver Se abalanzaron sobre nosotros En cuanto cerramos la puerta Tampoco serviría de nada volver Román no es un hombre compasivo Liuda podría convencerlo De que nos dejase volver Pero quería alargarse y lo hizo A pie, además Admiro su valentía Pero está como una cabra Aunque podría llegar a alguna parte Ha llegado la hora Las arañas se acercan Adiós a todos Que bien El reloj este se vuelve un poco loco Hay una mesa de trabajo Aquí Ok Vale Dame otro botiquín Y aumentame el tiempo de eso de ahí De momento Yo creo Esta me puedes hacer alguna Ok Pues de momento yo creo Que vamos servidos Si De momento yo creo Que vamos bastante servidos A menos Vamos a subir por aquí Se ha oído al oso Amigos Se ha oído al oso Ok Que burrada Estamos ya cerca Amigos Esto no lo podemos dar Ok Ok No hay nada Que estoy bastante nerviosete Amigos Esto no se puede activar Ni nada Ahí Salimos fuera Bien Bien Amigos No No es tan simple Vamos Ah Por el Helicóptero Oyes la reacción Del contador Hay un montón De sedimentos Radiactivos Detrás de ese hormigón Y no tardará En acabar Con el valle Porque la presa Apenas se mantiene En pie Compruébalo Tú mismo Si no me crees No podemos Si la presa Está jodida Si Vale Pues vamos Wow Ya se ha hecho daño Amigos Y hemos saltado De ahí Ahí Sabes Es lo que os digo Si Hay un montón De barro Por aquí Que se puede investigar Se puede investigar Las casas Si no Vamos a ver Si hay algún Tesoro Amigos Si hay algo Que se pueda ver Hay algo por aquí De interés Vale Ok Si Si que había Amigos Vamos a seguir Mirando Partes Cosas Mi magnetismo animal Dice Y ahí Que hay Cagadero Esa Esa está Tapeada Ok Es que igual Detrás hay más Cosas Amigos Es lo que os digo Con que me estoy quedando Pillado Sabes Aquí hay algo Carta incompleta Ahora si Ahora si Ahora si que hay fuera Un mar Agua radiactiva La presa No aguantará Mucho Alex Lo siento Ok Osea que Estaban bastante Jodidos La gente Aquí Bastante Bastante Jodidos Amigos Ey el oso Pero si es que Ha sabido El oso Claro Claro Pues claro Que nos ha olido Dios Tenemos la pierna Atrapada Que barbaridad Que barbaridad Amigos Por Dios Pero déjame salir De aquí Madre mía Dios Que está aquí Ya Que se carga La casa Amigos Osea que se carga La casa Directamente Dios Me he enganchado Diós 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 Oh here que viene, que viene otra vez dios, pero como me ha enganchado quita joder chaval, que es que no puedo irme amigos hey, what, what roll, roll 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 madre mía vaya pedazo de bestia bueno artión, necesito que meches una mano vamos a tensar el cable se acabó ya os lo he dicho solo necesitaban pasar ¿de verdad que no quieres venir? lo siento Alyosha no puedo irme así por las buenas aunque me gustes mucho en ese caso me despido hermosa dama a la porra Olga volveré te estaré esperando artión, vamos Olga recuerda lo que te dije sácalos del valle la muerte aguarda detrás de la presa espero que los convenza son igual de cabezotas que aunque esos pioneros parecen bestias a ella se habrá ocupado de ellos vamos artión vamos Ana está mal tenemos que movernos no hay mucho tiempo ni el aire ni las medicinas que hemos encontrado por el camino servirán de ayuda la enfermedad se ha extendido mucho ven nos quedamos en silencio mientras la aurora recorría el mar envenenado que contenía la presa pensábamos que volveríamos ahora después de ver la espada de Damocles que pende sobre el valle sabemos que no va a ser así Alyosha está preocupado su Olga está allí tal vez pueda avisarla a través de la radio y salvar a los que se encuentran en ese lugar ¿qué pasará ahora? no tengo ni idea estoy preparado para lo que sea lo que sea menos una cosa Ana por favor aguanta sin ti no tengo motivos para vivir nada con lo que soñar por partida doble ya que si no hubiese sido por mi sueño tú estarías bien vale qué crueldad lo que acaba de decir madre mía hombre pero en la vida hay que intentarlo ¿no amigos? ok vamos a ver esto de aquí otoño Arteon cuando encontré esta foto del océano pacífico por algún motivo supe que al final acabaríamos yendo allí todos estos ríos montañas y desiertos no me valen es el océano o nada creía que podíamos lograrlo de verdad sé que llegaré hasta allí y si necesito ayuda tú estarás allí para ayudarme tú me salvarás de nuevo ¿no? Arteon por favor deja de torturarte me duele solo de mirarte a ti y también a papá no es tu sueño ni tampoco su creencia en las fuerzas de ocupación es el destino un insignificante trozo de tela cemento podrido un estúpido depósito de armas para que duerma le pondré una inyección no es tu sueño no es tu sueño no es tu sueño es tu sueño no es tu sueño no es tu sueño vale amigos me ha dejado chov pero chov total A ver, no me deja pasar Tengo ello que... Creo que esta conversación no va a ser fácil Pensábamos que había un error en esta imagen de nuevos otros Pero no ¿Qué le pasa? 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 ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué? ¿Qué le pasa? 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 Y nada amigos Nosotros lo vamos a dejar aquí Muchas gracias a todos aquellos que me habéis acompañado en el estreno Gracias Ya sabéis Si os ha gustado un buen like Un me gusta También os podéis suscribir a mi canal Belrion Que es vuestro canal Tanto en YouTube como en Twitter Nada amigos Nos veremos en el siguiente capítulo De Metro Exodus